Hola chicas, venimos de comer ahorita, venimos de desayunar del Dennis y ahorita vamos a ir aquí a una tienda que se llama la Didis o DDS, no sé la verdad como es que la dicen, allá viene mi hermana, mirenla. Mi mamá nos dejó aquí, pasó dejando a Francisco porque Francisco trabajó anoche. Pero yo quiero ir a ver a esta tienda porque mi mamá me mandó unas fotos, no sé si hay salida por aquí, yo sé. Les digo, mi mamá me mandó unas fotos que tienen unas cosas tan bonitas aquí, que yo no quiero de verdad, pero les voy a ir a grabar a ustedes para que vean las cosas, o si hay por ahí, yo sé. Para que vean las cosas que hay ahí porque tienen muchas cosas bonitas y está bien barato. Qué belleza, mira, de lámparas. Venimos pasando por una, donde venden cosas como muebles grandes para la casa, y hay unas lámparas tan bellas. De esos cristales que me gustan a mí. Ay, chicas, se me andaba haciendo pipí. Y le digo a mi mamá, déjeme aquí, le digo yo, porque yo ya me hago pipí. Tuvimos que esperar como unos 20 minutos para desayunar. La línea estaba hasta afuera, es demasiada gente aquí en California, chicas. Y que les cuento que los boletos de, yo creo que ya les dije, verdad. Los boletos de, oh, es aquí, yo sé. Sí, ya llegamos. Les grabo ahorita que vean de aquí adentro. Sí, ya llegamos. así, ya llegamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Ahora venimos a la Big Love. Vamos a ver qué encontramos aquí en la Big Love. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 casa, gracias a Dios vamos a ir a comprar unos tacos para comernos unos taquitos de esos ricos como taquitos de la calle, no sé como le dices están bien ricos, ya andamos en pijamas todas miren, apenas llegamos andamos cansadas ya estuvieron viendo donde les grabé estoy muy contenta porque me compré mis calabazas, porque fuimos a la Sea Gallery y hay unas bellezas, pero bellezas que dice mi hermana, ay no dice esto nos hace mal, ya vámonos mejor dice miren, se anda comiendo un pedazo de chicharrón ya me comí un pedazo de chicharrón, está bien rico voy a ir a limpiar esta cara ya, le digo yo ya me pesa todo, todas así andábamos con mi mamá, ya nos pesa todo regálame toallitas para limpiarme por favor voy a limpiarme yo no traje chicas las toallitas para limpiarme la cara, ay Dios como alumbra eso aquí son las 7 van a ser las 7 de la noche voy a limpiarme esta cara a quitarme esta, les digo miren que cansada ando ya ando bien cansada ay disculpen si las marie pero ya me voy a limpiar la cara porque ando bien cansada vamos a los tacos nomás nos cruzamos la calle y venden tacos venden tortas venden de todo es como un restaurante pero también venden como comida y son bien bien ricos miren le voy a mostrar para esta esquina como esta este es como un mueble chico que tiene mi mamá de la sala pero lo tiene aquí y miren allí están miren me compré una sudadera chicas bien baratas déjenme saber si quieren que les haga un video de ropa de como para esta temporada de otoño aquí porque están bien baratas a 5 $4.99 la sudadera chicas bien económicas cosa que allá ni en la segunda yo las compro por ese precio este y estas se me hicieron súper bien por ese precio están muy económicas miren el pelo como se me ha hecho ya no sé si les mostré de como se me miraba el cabello de atrás miren me aclaró muchísimo el cabello chicas les voy a enseñar así si lo ven verdad a mi me gustó a mi esposa le gustó voy a tener que regresar como en como en enero más o menos para que me le ponga otro color más claro porque yo lo quiero un tono más claro me voy a despedir chicas voy a limpiarme bye chicas solo así de lejos les habla a ella este voy a y no quería que la anduviera ni grabando ahora en la tienda y bueno me voy a limpiar les digo mi cara porque andamos súper cansadas yo no bien cansada miren andaba todo un labial por aquí este fuimos a varias tiendas mañana vamos a ir a los callejones si Dios lo permite vamos a ir a San Pedro allá les voy a grabar también primero Dios ya que ande por allá para que conozcan ustedes miren allá en San Pedro verán que bonito pero sobre todo vamos allá porque la comida que venden allá es bien rica puro marisco así que vamos a ir para allá estoy a dieta está a dieta ella dice ay Dios me incómodo pero bueno hoy sí mis chicas me despido las quiero mucho gracias porque me acompañaron estos videos se los voy a hacer en partes porque no quiero que se les vayan a hacer largo pero para este entonces ustedes ya han de haber visto las imágenes de las tiendas de donde andábamos como es muchísimas gracias las quiero mucho gracias por todo su amor y su apoyo no se les olviden por favor dejarme esos deditos arriba que les gustó este video que lo compartan y también no se les olvide dejarme sus comentarios bendiciones para todas y las espero por el siguiente video bye